Vaya temita dedicado para mi esposa Vaya grichita Adentro Una caricia que me hace soñar Una mañana se me da de mar Todo lo encuentro en mí Todo lo encuentro en mí Una palabra sincera de amor Una salida de dos y siendo dolor Sí Una persona por ti sin mirar Estamos solas en la actividad Todo lo encuentro en mí Todo lo encuentro en mí Una mirada, una voz al sol Por eso adoran con un color de amor Todo lo encuentro en mí Y no veo la luz Para llorar, para poder sonar Para mi cariño, 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 cariño Todo lo encuentro en mí Todo lo encuentro en mí Todo lo encuentro en mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es donde se entrega al corazón Todo lo encuentro en mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Te da amor Todo lo encuentro en ti Eres solo para mí Eres lo más grande del amor